¡Ojito muchachos con lo que se viene! ¡Señoras y señores! ¡Hablando de Radio Bibi y del jefe Álvaro Lara! ¡Con ustedes! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Finalmente! ¡La obtenemos! ¡Suuuuuuu! ¡Señores! 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 ¡Me vuelvo loco! ¡Y mira la facha! ¡Mira la cara de pelotudo! ¡Rubén Guerra! ¡El Rudd! ¡Círculo de Periodistas Deportivos! ¡Y esto no sé para qué es! ¡Pero lo muestro igual porque no me importa nada! ¡Carné 80! ¡Socio 1727! ¡1727! ¡Cargo Periodista! ¡La firma del presidente y del secretario! ¡Hermano! ¡Todos conocían mi Ruth! ¿Para qué se hacen? ¡Todos conocían mi Ruth! Y aparte se puede sacar de Google ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Don Hugo! ¡Muchas gracias Don Huarca! ¡Muchas gracias a Tani! ¡Lo logramos! ¡El primer paso! ¡Vamos por más pasos! ¡La concha es su mángale! Ahora por un tema de aforo Hay que estar un poco más complicado el tema Pero ya estamos dentro del colegio Que es importante Se supone que a esta cosa te invitan Cuando hacen las premiaciones Del Círculo de Periodistas Deportivos Para el Fútbol Chileno Te invitan a todos los socios Así que ahí va a estar uno Todo canchero Con ternito Votando Por el mejor jugador Por el mejor periodista Ojalá la hagan de nuevo así Que una vez me invitaron hermano Y el pelotudo no estaba en Santiago Pero bueno Ojalá que este año se dé ¡Y con la pizza! Con la pizza De Little Cesar Batman Edition Celebramos La obtención de la credencial ¡Madre mía! La misma imagen del Mundial Efectivamente Creo que era la imagen Más decente que tenía Hermano la credencial La credencial anterior Era deplorable ¿Veamos credenciales antiguas? ¿Quieren ver eso o no? No, no, no es vergonzoso Es vergonzoso A ver ¿Qué hay aquí? No, esto no Oye, mira mi primera tarjeta Mira mi primera tarjeta Mira mi primera tarjeta Mira, mira, mira Está bonita, ¿no? Le da su corte igual Le da su corte igual Mira, mira mi segunda tarjeta Mira, mira, mira Cuando fui de Riddler Nah, estoy completamente loco Hermano Y con un signo de interrogación aquí ¡Demente! Mira esto, hermano Momento sad Ponemos un violín sad Ponemos un violín sad Luego volvemos con la música épica Violín sad Las tarjetas del monopoli Mira, mira, mira Esto, hermano Mira F Pongan sus F, muchachos Por favor Mientras ponemos esta imagen Carnet Célula de identidad De quizás que año Señores Señores Salí chueco En la foto Y nadie se percardó De que tenía un problema En la espalda Hasta que pasaron Casi 16 años Dios Deben usar plantilla No es mentira eso, ¿ah? No es mentira ¿Qué otra cosa más tenemos aquí? Hermanos, se van a reír De la foto de abono Del Del Festival de cine Mira, esta fue para una feria del libro La del 2018 Si yo siempre fui muy movido Mira, rublog.cl ¿Qué te creís, compadre? Año 2018 ¿Qué tiene que ver con la cara? Dijo el verde Estos son los de los primeros años de U Estos son los de la U Esta fue la primera Hermano Hermano, esta foto Hermano Foto estudiante Universidad Mayor Mira ese pelo En forma de pirámide De triángulo Madre mía Una camiseta Del Milan Fui a matricularme Con chalas Y una camiseta Del Milan Con chalas Y una camiseta Del Milan A la Universidad Mayor A Manuel Mont A Providencia Cortecito Prince Boateng Efectivamente Ojo con esta foto Credencial de prensa Del Colegio de Periodistas No es la misma que tenía recién Esta del Colegio de Periodistas Miren esa peluca Lleva como cuatro meses en la U Ordinario 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 Pero está bonita la credencial Sí, me gustaba como el diseño De la canina De la canina Esta era la del Paz Escolar Paz Escolar Que me acompañó por mucho tiempo Cortecini Igual, ¿eh? Cortecini Cortecini También con una camiseta Andaba ese día Cortecini Cortecini Blanco y negro Cortecini ¿Qué camiseta habrá sido esta? De haber sido la de La del Arsenal quizá Puede ser Botón abierto Botón abierto Cortecini Pero largo atrás Pero largo atrás Choco Un poquito de largo aquí adelante Un poco más corto a los costados Cortecini Oye, no, me gusta esta ¿Qué más tenemos? Cine de Valdivia, señores Fuimos al Al de Cine de Valdivia Hermano Esta ya no se ve muy bien Pero era con un pelerón del Arsenal Y tenía un filtro de rétrica Hermano Mandé esta foto ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué era y sigo siendo así? Era la única foto buena que tenía Hermano Era la única foto buena que tenía Y tampoco era tan buena Ahí está Con filtro de rétrica No se ve tan bien porque la foto se ha borrado Pero con filtro de rétrica Dios Mío ¿Qué película vi en Valdivia? Ni me acuerdo, hermano Porque lo que menos hicimos fue ver cine de ese viaje Y bueno, muchachos Llegamos así a la segunda credencial ¡Miren esa camiseta, hermano! Yo siempre con camiseta ¿Ustedes creen que es moda de ahora? Siempre fue así Siempre fue así Esta fue la del próximo Festival de cine El FIC 2015 FIC 2015 FIC 2015, señoras y señores Y yo en este FIC Sí que no vi nada Porque yo fui a ver a mi color El 2014 sí vi Sí vi películas Vi varias Escribimos de hecho de eso Pero el 2015 Yo No fui a ver ninguna película Ninguna película Ojo, con este cortecito Cortecito Cortinas rojas Hablando de lo que sucedió hoy En el grupo de Whatsapp Esta es la primera credencial Que yo tuve del círculo De veristas deportivos Que fue el 2017 Ojo Al detalle Miren esa cara Mando una foto Me dijeron Cualquiera dije yo Cualquiera me dijeron Estaba en pijama Estaba en pijama En pijama Señoras y señores 2017 Año 2017 Círculo de periodistas deportivos Socio Carnedo 171 Este el 80 Ojito avanzamos Y efectivamente El mismo número de socios Hoy el número 1727 De socio Foto en pijama Foto con camiseta Esta Ojo con esta Porque es una de las joyas De la corona La credencial De la NFP Así es muchachos Rubloc Llegó A la NFP Rubloc Llegó a la NFP Alzoria Fútbol Todo SPA Número 15 En esta foto Hermano Tengo una experiencia Muy interesante Con esta foto Porque es probablemente Que yo la haya tenido siempre Pero en esta foto Intentando sacarme Esta foto Me di cuenta De que el párpado Del lado izquierdo Está mucho más caído Que el derecho Porque decía ¿Por qué no me puedo sacar Una foto En la que mi cara Se vea simétrica? Yo estoy seguro De que antes podía hacer eso Y me la saqué Muchas veces Y en todas salía Como con el ojo Más abajo Ahí está Mira Sí, sí Le pasa a toda la persona Pero yo no sabía Y efectivamente El ojo izquierdo Está más abajo Que el derecho Y era demasiado notorio Entonces yo me di cuenta Sienta ahí En esa foto Sacando esa foto Y dije ¿Pero qué me pasa? ¿Cómo? Googleé Y efectivamente A una gran cantidad De personas les pasa Que no somos asimétricos Completamente Y se me cerraba solo El ojo Izquierdo Sí, sí Así que sacándome Esa foto Lo descubrí En esta No te puedo creer Tengo que cambiarme Tengo que comenzar A ver Qué onda Mis poleras Hermano Miren Si se dan cuenta En esta foto Tengo mi misma polera Que estoy ocupando En este momento Año 2018 Es exactamente La misma polera Que estoy ocupando Ahora Ay madre mía Hermano Yo no me compro Ropas normales De caleta De tiempo Es que La ocupo Tampoco Que dura En caleta Tampoco